Al comenzar esta semana laboral, iniciamos hoy con la fiesta de Nuestra Señora del Carmen, 16 de julio. Honramos a Nuestra Señora del Carmen y la queremos mucho, ¿saben? La policía, los conductores, los niños, el escapulario de la Virgen del Carmen, la patrona de la diócesis castrense en Colombia y de muchas otras diócesis. Uy, estos días van a ver ustedes una cantidad de procesiones de carros, camiones, bucetas, colectivos, motos con la Virgen del Carmen. Entonces es una advocación muy especial, la queremos mucho. Pero ese cariño especial que le tenemos los conductores a la Virgen del Carmen, tiene que ir acompañado no solo del cariño, la fiesta, la pólvora y todo lo demás, tiene que ir acompañado también de respetar las señales de tránsito, de controlarlos cuando estamos en el carro, porque se prende el carro y también se nos prende aquí algo y queremos arrasar con todo, pelear, decir groserías y respetar las señales de tránsito y demás. Entonces ese amor a la Virgen nos tiene que acompañar a todos para ser mejores ciudadanos. María en el Carmen, en el Monte Carmelo. Elías retó a los profetas de Baal en el Monte Carmelo mostrando cuál es el verdadero Dios. Y una tradición hizo que muchos monjes llegaran a ese monte y vivieran ahí. Y ahí esa tradición de la Virgen María, la Virgen del Carmen. Pero que ella también nos recuerde lo importante, cuál es el verdadero Dios. Y como me mueve el verdadero Dios, el verdadero Dios no es mi carro, ni mi moto, ni mis afectos y mis impulsos nerviosos cuando me monto en un carro, sino el verdadero Dios es el que me ayuda a hacer la voluntad de Dios en todo momento, a controlar mis temperamentos, a ser mejor ciudadano, a ser mejor conductor también. Vamos a pedirle al Señor que te bendiga, bendiga tu automóvil, bendiga tu carro, bendiga y haga que ese carro, ese medio de transporte sea un lugar también donde nos encontremos como hermanos y como amigos. El Transmilenio, todos esos lugares son para que seamos mejores personas, que la Virgen nos acompañe en ese deseo. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia. Te pedimos que nos acompañes, Madre del Carmelo, en el deseo de ser buenos ciudadanos. Bendice a los niños, bendice a todos los que de una u otra manera nos transportamos en vehículos y permítenos siempre construir una comunidad mejor. Amén. Hoy en este día, bendice a otros y también reenvíale este video a los conductores, a todos los que manejen, para que también les llegue la bendición de Dios. Me gusta, es muy importante en estos videos y sígueme a través de este canal de YouTube. Gracias. 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 Gracias.